¡Bienvenidos a Gallery Nights TV! Hoy presentamos al artista Germán Wendel. ¡Nota! Bueno, ¿qué es ser artista para mí? Bueno, la verdad que es algo que no me pregunto así mucho. Trabajo y llegué a este punto, no sé, y vivo de esto y trabajo de esto y es que eso es una cosa que se fue dando. No tengo planteas sobre el tema, no es algo que me preocupe. Es una cosa que sucede y listo. Eso es lo único que puedo decir. No sé. Bueno, el hilo conductor podría ser, qué sé yo, me gustan las ilustraciones, la estética de la ilustración de cuentos, de las ilustraciones infantiles, mezclado con algunos recuerdos y con recuerdos que son de otras personas, en fin. Pero básicamente creo que tienen que ver con la forma narrativa de un cuento infantil. Eso sí. ¿Qué necesito para trabajar? Bueno, básicamente tiempo, ganas y alguna imagen o algún disparador, alguna que me den ganas de ponerme a pintar y de hacer algo. Básicamente es eso. No más. La verdad es que no tengo así como una meta ni llegar a ningún lado. Me parece que lo más interesante es el camino y lo que se transite. Después de lo que vaya pasando, bueno, uno se irá acomodando, pero en sí no tengo. Bueno, disfruto de lo que tengo que disfrutar y sufro con lo que sufro y bueno, ya seguiré viendo lo que pasa. Gracias muchachos por la visita y bueno, cuando quieran, los espero. Un abrazo. Gracias Wendell por la nota y a ustedes, como les digo siempre, ¡hay más Gallery Nights! ¡Tremé! ¡Gracias!